Con el edificio concluido ya se están los últimos detalles para que pronto este lugar abra sus puertas a los adultos mayores. Se trata del centro 1 que está ubicado en Villaligia. Están haciendo los pequeños detalles que quedaban, ponerle el alambre, que quedaba alambre de navaja para protección del edificio y de las personas que van a estar ahí, las instalaciones para el gas que ya también se está haciendo y puliendo ahí unos detallitos que faltaban, unas cosillas pequeñas y también está listo en cualquier momento también se abre ya. Este lugar estará bajo la coordinación del Comité de Adultos Mayores de la localidad, organización que se puso los guantes para trabajar y se cuente con ese espacio. La agrupación está de lleno brindando el seguimiento al proyecto y que la obra se concrete. Ahí hay un comité, hay un grupo, depende de una asociación, hay un grupo de personas que han venido trabajando con los adultos mayores de esa comunidad y entonces ya ellos están organizados, ahí no tendríamos ningún problema. El comité seguirá apoyando a la municipalidad en este proyecto hasta que se defina lo que viene. En este centro se pretende atender a la población adulta mayor aproximadamente unos 35 y para ello posteriormente se hará un estudio correspondiente. Después veremos a ver cómo conseguimos ahí, según vaya pasando el tiempo, cómo conseguimos otros recursos porque si notamos que es necesario, hay una zona verde amplia al frente que es muy bonita, muy importante, y entonces si notamos que es necesario tener un lugar ahí bajo techo, seguro, con un piso bien adecuado para poder hacer actividades, actividades sociales que ellos necesitan para tenerlos al aire libre también, para ponerlos a hacer cierto tipo de ejercicios que necesitan y muchas actividades que se pueden hacer pero necesitamos espacio porque adentro la sala es relativamente pequeña, aunque es una sala grande pero para lo que va a ser es pequeña. El proyecto tiene una inversión de 130 millones de colones, de esos 95 millones de colones son aportados por el Fondo de Asignaciones Familiares y los restantes es el costo del terreno municipal.